Hola, mi nombre es Arturo Rodríguez Gómez y soy el coordinador operacional del Laboratorio Universitario Central de Microscopía. Este es un laboratorio universitario que se encuentra en el Instituto de Física y en este momento nos encontramos en las instalaciones de laboratorio. El laboratorio ofrece servicios de microscopía en general. Tenemos microscopía óptica en la que utilizamos luz para observar muestras. También tenemos servicios de microscopía electrónica de barrido y microscopía electrónica de transmisión. Y también contamos con servicios de microscopía de fuerza atómica. Las características que tienen nuestros microscopios nos permiten dar servicios tanto a la industria como a la sociedad para resolver una cantidad de problemas muy variada. Por ejemplo, podríamos hablar de la industria automotriz. Ellos están muy interesados en ver cómo las soldaduras entre dos placas están hechas. O también identificar grietas que pueden presentarse en algunos de los componentes de los automóviles. Otras de las industrias en las que están interesadas o que pueden beneficiarse de los servicios de microscopía es la industria farmacéutica. Por ejemplo, nuestros microscopios de electrónicos de barrido y de transmisión tienen la capacidad de hacer el análisis elementales. Esto significa que nosotros podemos identificar determinados elementos dentro de una determinada muestra. Y además podemos asociar un elemento con un color en un píxel. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una microscopía de una partícula y a esa microscopía nosotros podemos asignarle al oxígeno el color rojo y al oro el color amarillo, por ejemplo. Y entonces podemos identificar la presencia de estos elementos en diferentes partes de la partícula, lo que nos permite, por ejemplo, aplicar a superficies. No sé, por ejemplo, una herramienta requiere que se tengan superficies funcionalizadas, que sean un poco más fuertes que la herramienta en general. Entonces se adicionan, por ejemplo, carburos o nitruros en la superficie de esa herramienta y uno puede identificar si la profundidad de penetración de estos elementos como nitrógeno o carbono es suficiente y cuánto va a durar. Otra de las industrias, como comentaba, es la industria farmacéutica, en donde se tienen que identificar los componentes, los elementos componentes de algún medicamento o las características de las partículas que el humano ingiere. Adicionalmente a esto, también estamos trabajando con la industria alimentaria. En la industria alimentaria, por ejemplo, los cereales se adicionan con hierro y esta adición con hierro no es más que partículas de hierro. Entonces lo que nosotros recientemente estamos identificando es el hecho de que las diferentes marcas de cereales tengan partículas de hierro que no sean abrasivas, por ejemplo, para el cuerpo humano, que no tengan puntas muy afiladas o que tengan formas que no sean agresivas para el cuerpo humano. Y estos son solo algunas de las aplicaciones que se tienen, pero en realidad las características que tienen nuestros equipos y el hecho de poder generar imagen a partir de electrones nos permite tener una amplia capacidad de aplicación en diferentes áreas. El impacto que el laboratorio tiene en la sociedad también es muy amplio. Por mencionar cuatro ejemplos, uno de ellos es durante la pandemia, en el laboratorio se desarrollaron cubrebocas que estaban siendo fabricados con telas de fácil acceso para la comunidad y que tenían el poder de filtración de uno de estos cubrebocas KN95 o K95 que eran tan necesarios en una primera etapa de la pandemia. Otra de las aplicaciones o ayudas a la sociedad es, por ejemplo, un proyecto que estábamos también desarrollando con el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias en donde se identificaban algunos de los elementos de combustión de los automóviles y de las empresas en el aire. Nosotros analizábamos cuáles eran sus composiciones, cuáles eran sus formas y tratábamos de asociar esto en conjunto con el Instituto de Enfermedades Respiratorias a posibles enfermedades respiratorias o pulmonares. También existe el trabajo que se hace en conjunto con la industria, más bien con la con la con el área médica, en específico la parte dental. Ellos intentan generar materiales que sean biocompatibles con nuestra dentadura, por ejemplo, hidroxapatitas, algún poste y no sólo que sean biocompatibles sino que también tengan la capacidad de resistencia similar a la que tienen nuestros dientes y de expansión térmica similar a la que tienen nuestros dientes y el laboratorio es capaz por nuestras imágenes y por nuestros análisis elementales capaces de identificar este tipo de comportamientos. Básicamente la aplicación o las aplicaciones que tiene nuestro laboratorio son muchísimas porque hacemos visible lo invisible.